El sexo es una creación de la mano de Dios y existe bajo el control de su soberanía, deberíamos abordarlo con reverencia y asombro y no con vergüenza y timidez. El sexo vino de su parte, le pertenece y sigue existiendo a través de él, a él sea la gloria. El sexo vino de su voluntad. Es cuando de verdad gustamos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y su diseño con nuestra sexualidad es bueno, es agradable y es perfecto. Amén.